Diputados de la provincia de Santo Domingo manifiestan que rechazan categóricamente las tres causales. Estoy en contra de las tres causales por convicción, no por presión, no por temas religiosos, sino porque entiendo que nosotros como seres humanos, solo Dios es quien nos da y nos puede quitar la vida. Por ende, respetamos la decisión de los demás miembros de la sociedad, de los diputados que tienen una posición contraria a la nuestra. Dijeron que las cámaras legislativas son órganos del Estado completamente independientes de cualquier presión estatal, político o religioso. Ustedes saben que había una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo que me sorprendió mucho porque nuestro presidente Luis Abinader siempre está hablando de la separación de los poderes y el Congreso de la República Dominicana es el primer poder del Estado. Es una injerencia que nosotros la criticamos. Se recuerda que en el país actualmente la Constitución promueve la vida desde su concepción prenatal, pero activistas feministas han realizado protestas a favor del aborto basado en tres causales. Para la voz sin censura, Logan Jiménez.